bienvenido al canal yo soy Miriam y hoy tenemos producto terminado aburrido quiero que sea muy rapidito el vídeo así que voy a hacerlo de prisa que no se haga aburrido pero interesante vamos al lío a mí me gusta empezar por orden porque si hay dos productos podemos comprar si hay algo que no se pueda ver os dejaré la fotillo y las estrellitas para que veáis si merecen la pena o no vamos al lío del pelo tengo unas cosillas por acabar pero todavía están en la próxima vez van a salir tarros por todos lados he gastado esto de panten madre mía qué maravilla qué maravilla es un acondicionador me ha gustado un montón deja el pelo de hidratado es buenísimo con poca cantidad bueno yo que tengo por un cortito solamente para las puntas pero buenísimo pero buenísimo no le doy 6 estrellas porque sólo cuento hasta 5 el aroma es divino 5 estrellas le daría 6 5 estrellas buenísimo y esto es una muestra de acondicionador yo me imagino que esto lo tienen que vender en mercadona nuestra buenísimo genial lo repito seguro en cuanto lo encuentre vamos a la ducha de la ducha tengo este de la toja no es tan económico como otro huele bien tiene un olor bastante peculiar a la toja es de calidad dentro de los locos de agua termal es fantástico fijaros y yo le doy 5 estrellitas también he gastado este gel de baño que era de la del límite creo que es de hacendado de un pack de colonia al límite para caballero huele muy bien muy bien este lo ha usado el señor con acento a este le doy cuatro estrellitas y este de vuela que me encanta el aroma del paquete de vuela que todavía lo venden con la colonia el body me la cremita muy bien qué pasa que el gel muy bien la colo y muy bien el body mil y la crema de mano de boliche a este le doy cinco estrellitas es que el aroma me encanta como jabón de mano he gastado de éste que es de avena y está bien tres estrellitas lo repetiría no quiero probar otros nuevos el señor con acento ha gastado este gel para afeitado que lo uso yo también pero mis piernes y está y este desodorante este desodorante le damos cuatro estrellitas se parecen a los axes este gel de afeitar le damos cuatro estrellitas porque hace su función como cremita para el cuerpo os voy a enseñar dos esta vino una cajita de estas de suscripción es de la marca clenosan no es una marca conocida está regular tarda un poquito en absorberse a mí que como me quedé con la piel humedad no me gusta nada le voy a dar dos estrellitas no me lo compraría otra vez este es un body mil de la marca abuela que ya os digo que está regular también porque porque es verdad que se absorbe se absorbe bien pero el aroma no se parece a la colonia y no se parece al gel es una tiene como algo al final como estado perder no sé no me gusta no me gusta que le doy una estrellita porque este no me ha gustado la colonia le doy 5 a la al gel le doy 5 pero a ésta a ésta le doy una para perfumar mi casa he utilizado este de frambuesa que ya me queda muy poquito y lo sacado hoy para que lo veáis me gusta mucho que tenga que podamos rascar aquí y huela está bien me gusta más otros alomas como el de jamín o el de bambú está muy bien los micados no que sea muy barato pero duran mucho y se amplían el aroma está bastante bien de incienso tengo este de sándalo madre como me gusta el sándalo que por supuesto es artificial esto de natural no tiene nada y este de de masala agarvati es fijaros que tiene esta etiqueta holográfica porque todos los que probados los que tienen la etiqueta holográfica son los que más duran lo que tiene un aroma más bonito así que a éste le doy cinco estrellas y a éste le doy tres que no está mal porque venía un paquete de cuatro diferentes el packaging es muy bonito muy vistoso el aroma está mejor pero está bien tres estrellas cinco estrellas vamos a un poquito de skin card para la cara un esfoliante de ácido ascórbico de vitamina c para la piel está bien pero el aroma está muy irregular y cuando algo no te gusta cuesta mucho ponerse en la cara así que está bien pero le doy tres estrellitas de media skin está de post one me vendría en una cajita de suscripción es ácido glicólico para la piel con un serum con un exfoliante de ácido glicólico muy flojito le doy tres estrellitas por también hay que considerar que tampoco es una marca cara no alta gama pero no he notado tanto los efectos esto es una crema de día de la marca ren una marca muy cara de alta gama y claro pues muy buena cuánto le doy por le damos cinco estrellitas que lo merece esta es la crema de dragón de sangre de dragón de mercadona ya la ha usado varias veces he repetido varias está me encanta que la caja por dentro se arroja me parece me parece una molería veis esta es el formato antiguo esta es la cremita antigua creo que ahora lo hace otro laboratorio esté muy bien el otro laboratorio no lo conozco no sé cómo va bueno no enseñado por dentro está está bien vacía que está muy bien y yo le doy a esta cremita para lo baratita que es le doy cinco estrellas porque está muy bien es hidratante es verdad que un poquito densa si tiene la piel grasa no es de las tuyas pero en cuanto tengas la piel un poquito seca o tiene ya pasas de los 30 una cremita muy recomendable esta es de la marca red model y es con ácido hialurónico y es muy buena muy buena y no es muy cara porque era un pack creo que me quedan mascarillas me queda otra crema porque tienen varias varios tarros y está muy bien muy bien el aroma no también así que le voy a dar sólo cuatro estrellitas merece la pena la compré otra vez si la compré otra vez he acabado este pone es de eucerin es un oleo gel de ducha para ducharse pero yo lo empleo para darme la cara porque es buena este gel está muy bien y le doy cinco estrellitas porque está muy bien para la cara muy respetuoso así que no tenemos luz natural pero tenemos los focos en este día quería enseñaros este que está súper acabado es de garnier es una arcilla con mijilla como esfoliante lo puedes utilizar de dos maneras como un esfoliante y te da si te enjuagas y ya está o te vas a enjuagar y lo dejas secar con una arcilla cuando se seca pues ya te lo quitas y ya está me ha gustado muchísimo 350 mil litros y me ha durado la vida lo recomendaría muchísimo lo compré en farmacia o en parafarmacia de primor no me acuerdo merece la pena le doy cinco estrellitas y ya me queda muy poquito muy poquito que es de pelo esto que es de kingsley a ver si se ve así se ve mejor es para para el pelo liso tiene silicona porque la textura se nota con silicona pero yo no estoy en contra de la silicona si me funciona me lo pongo así que me va muy bien me lo he hecho así un poquito para que mi pelo es lacio pero de vez en cuando sale cuatro pelos así y tengo que estar a tu sitio como esto funciona muy bien le doy cuatro estrellitas luego tengo esto de pelo que es de la marca alfa part milano y es de esta marca pero se llama revolución es azul porque yo uso azul mira lo veis esto tiñe madre mía tiñe al alma el alma te la pone azul y con los lavados pues se va cayendo ahora tengo un cedecito y un poco morado porque me gusta ponerme morados cambiar un poquito muy bien creo que sale por unos ocho euros yo lo mezclo con un acondicionador porque la tintura el color es muy fuerte y aunque tú lo disuelvas con un acondicionador te coge el color muchísimo así que dura un montón es bastante grande y cunde muchísimo recomendadísimo le doy cinco estrellitas y por último por último estas dos cosillas se me han pasado pero no importa lo digo porque merece la pena merece mucho la pena estas dos muestras de iberroche de su gama anti-age global es una cremita para la noche anti-age ansiedad pero merece la pena mucho le daba seis estrellitas porque merece mucho la pena es verdad que una cremita más cara de iberroche de las mascarillas pero merece la pena está muy bien muy bien para la noche ideal te deja la piel por la mañana mueva me encanta otra cosilla que se me había pasado es este serum facial es de la marca acnanur veis esta es la marca y es para pieles grasas así que si os gusta echaros aceitito en la cara porque lo consideráis que tiene muchos beneficios pero tenéis la piel grasa o con granito este que es para la piel grasa va muy bien es un serum facial yo me echo el tónico cualquier tipo de ser un lacrimita y por último los aceites es un aceite seco es una mezcla de aceite tiene aceite de yoyoba tiene aceite de argán tiene una mezcla de aceite no te deja la piel grasienta pero tampoco puedes echarte mucho simplemente con un pan te da para toda la cara para el cuello y deja la piel muy bien muy suave nada pringosa me gusta toda la noche me echaba yo y el señor con acento y muy bien le daría cuatro estrellitas y por último os voy a enseñar esto que no sé por dónde pillarlo porque no sé cómo nombrarlo a ver es un brillito de labio de color rojizo da un brillito es como un gloss a ver si lo voy a acercar y sale por aquí es como un brillito yo soy más de mate de colores mate o no o un labial pero los 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 tienen un problema con el problema tengo yo el glos no lo va a tener problemas y es que el pelo o cualquier cosa que se te pase se te queda pegado y eso no puede dar besitos porque manchas a los demás pero ese no es el problema no el problema es que cuando llevo un rato con el puesto tengo dos además dos porque me vinieron en una cajita de suscripción 2 que está hecho con remolacha alcohol es un tinte de remolacha la madre me parió todo hecha y esa parte queda blanca como esas personas que se les sale la cosilla de salipilla blanca por aquí y tú dices por dios que se limpia en la boca ya que me tipo ni me está dando toque porque se limpia la boca y no se la limpia porque no se dan cuenta y tiene aquí la cosa blanca y van hablando que pues eso pasa con esto pero tú no te das cuenta tú todo lo hecha baja a la calle con los morrillos rojos y piensa que vamos ni cima de la puerta hasta que alguien amable y que te quiera te dice esa cosa blanca que tiene la web y tú dice que tengo yo blanco no tengo nada si me echaba este me echaba un color rojito será rojito lo que tú quieres decir que un brillo será el brillo que brillo eso te hace una una costrita blanca asquerosa repugnante que le doy vamos le doy 5 caquitas 5 caquitas le doy a esto de que marca es por favor del doctor lips doctor list habrás quedado contento 2 hay que ver esto me vino en una cajita de suscripción 5 caquitas y ya está se acabó por hoy fijar la cantidad de cosas que se puede gastar pero hay que proponérselo hay que gastarlo pues espero que está entretenido si está entretenido dame un me gusta que eso siempre me ayuda y yo pues me motivo bajo ya mira tengo 10 me gusta 20 me gusta 200 me gusta yo estoy encantadísima y disculparme por la luz porque se ha nublado se ha puesto el cielo negro negro y me he tenido que encender el foco hasta el próximo vídeo chao chau chau